Música Cuando llegamos a esta propiedad nos dimos cuenta que es un poquito difícil, tiene muchas partes que no son a nivel y de ahí mucho, hubo un poquito más de trabajo que hacer pero lo logramos hacer, lo primero que se hace es que sacamos la hoja de las orillas hacia adentro para poder pasar con la máquina después, ¿verdad? Es lo que hacemos, ¿no? Se sopla para las partes más factibles para cortarla, para molerla cuando están las prensas hechas, mi técnica es yo lo hago prácticamente diario, le doy una primera pasada a que quede medio molido y luego otra para finalmente desaparecerlo o hacer las prensas de ya mulch, ya lo que es el mulching para poner en los jardines. Lo que hacemos con la hoja cuando hay mucha la hacemos en parvas grandes, mayormente cuando la usamos en jardines y para poder en áreas donde se puede moler fácil que sean partes más parejas, por lo general eso es lo que se necesita, ¿verdad? Si, es necesario una parte donde esté más parejo para molerla con la máquina y si es necesario recoger para poner en los jardines ahí es fácil de hacerlo. Esto lo usamos para tapar la salida de la hoja o la grama para que se mantenga adentro todo el tiempo, por lo tanto las cuchillas la pueden agarrar una vez más y por lo tanto desaparecerla. Esta cuchilla es la que usamos cuando hay que cortar la grama y hay un poco de hoja, pero ya cuando hay demasiada hoja entonces usamos esta que ya es esta que ya tiene los dientes arriba, que es la que muele toda la hoja. Esto es para cortar la grama y también muele la hoja, definitivamente la hace mulch. Este se llama vulture y esto si uno quiere usar la versión un poquito más avanzada, más carita, nosotros como lo vamos a mostrar en un rato, le tenemos una placa de metal. Este hace el mismo proceso que hace la placa de metal, con la única diferencia es que es un poquito más caro y un poquito tal vez más presentable, pero directamente es el mismo resultado. Este proceso se puede hacer en cualquier estación del año y la verdad es que a nosotros nos ayuda muchísimo con las limpiezas en la primavera porque no hay tanta hoja que sacar y lo poco que hay lo hacemos mucho más rápido, el proceso es mucho más rápido. Lo que hace es facilitarnos el trabajo porque en vez de cargar la hoja y la tirar, la molemos, la desaparecemos prácticamente, sirve de abono para la tierra y nos evita todo ese trabajo de estarla sacando y llevando. Muchas veces lo que hacemos es que cuando tenemos bastante hoja en el jardín, la sacamos del jardín un poco hacia dentro de la grama, la molemos, la colectamos y la ponemos de regreso ya en forma de mulch en los jardines. Una de las cosas que debemos aprender es a conocer la maquinaria que usamos. No todas son construidas iguales y la verdad es que en ciertas propiedades hay que ajustar la altura y tiene que aprender uno a conocer su maquinaria porque como decimos no todas son construidas igual. ¿Verdad? Sí, porque las máquinas no todas son iguales, cada una es diferente, pero con todas se puede hacer el mismo proceso, el mismo trabajo. Simplemente ajustarlas y como uno se acomode más fácil para hacer el trabajo y que sea también un poco rápido. Uno de los beneficios que esto nos da es que, como dijo él acá, evitamos de levantar la hoja y llevarla, de pagar por botarla. Después de eso estamos haciendo algo bueno para el planeta, es muy bueno para las plantas porque al final se convierte en abono y evita mucho trabajo, que al final del día es lo más importante. Una de las cosas que es importante de saber es que el demasiado uso de estas cosas, por ejemplo los blowers, los sopladores, es que el polvo y todo eso en mucho tiempo puede causar asma y problemas respiratorios y por lo tanto al hacer esta técnica, al usar esta técnica nos evitamos, yo diría por lo menos la mitad del uso de los sopladores. Sí, se evita mucho el uso de los sopladores porque en vez de soplar todas las propiedades completas, solo se soplan las orillas para meter un poco la grama a la hoja y ya nos evitamos prácticamente la mitad del trabajo de soplado. Los pasos y los driveways. Los pasos y los driveways, que nomás se tienen que soplar. Yo esto lo he hecho por aproximadamente ya 27 años y la verdad es que para mi negocio es muy bueno, toda la gente a quien se lo hago pues nunca me ha reprochado, siempre le ha gustado. Y a una gente que no ha estado muy segura la hemos llegado a convencer que es lo mejor que podemos hacer. Para mi es algo muy bueno, me siento bien que estamos haciendo algo para el medio ambiente y al final del día como digo es muy bueno para mi porque me da una margen mejor de ganancia. Y a una margen mejor de ganancia. Gracias por ver el video.